Música Regresamos de publicidad y lo hacemos tal y como les habíamos prometido con la sección de mayo flor, perdón flores en tu casa y estamos ya con Javier, bueno bienvenido una vez más a nuestro magazine Buenas tardes, que tal estáis? Encantado de que estés aquí con nosotros y bueno, la verdad es que teníamos muchas cosas que contarles y vamos a empezar por una muy especial dedicada a todos los salmantinos Exactamente, algo que traigo con mucha ilusión, vamos a estar estos días en la feria esta, en la feria del Palacio de Congresos con un proyecto muy, muy, muy ilusionante, que es un proyecto que hemos hecho entre un grupo de empresarios de la ciudad vamos a estar reunidos allí todos dentro de la feria en la que va a haber 40 o 50 expositores pues nosotros vamos a estar en un grupo pequeño y vamos a ofrecer, intentar ofrecer algo diferente a los novios, a las parejas de novios Sí, ahí están pues gente muy importante como Albalzara o Piñata o Anselmo con los jamones Musicars con los coches, Juste de los trajes, Eurocalzados, Coria Exacto, todo lo que... Y también está por supuesto Agasajos y yo mismo Todo lo que se necesite para una boda lo vamos a encontrar allí Exactamente, un grupo con el patrocinio también de Alcon Viajes que regalamos al final con el personal que compre en nuestros establecimientos sorteamos unos viajes de una semana o de un fin de semana Bueno, impresionante, seguro que te da ganas de casarte, ya verás Yo de momento no, pero nunca se sabe y además no es que vayan a estar, es que vamos a estar porque la 8 Magazine también va a estar con nosotros Sí, vamos a hacer algo especial y que nos habréis brindado la oportunidad y la verdad va a ser algo muy interesante, ya lo veremos dentro de dos semanas iremos diciendo más cosas, ¿de acuerdo? Perfecto Pero que se vayan apuntando en la agenda el fin de semana Claro que sí, 27, 28 y 29 de enero, la feria de la boda en el Palacio de Congresos No lo olviden, ya se lo iremos recordando poco a poco Y vamos ya si quieres con la sección Pasamos a lo nuestro Bueno Flores en tu casa, ¿qué nos traes hoy? Flores para mi casa hoy os trae algo diferente Hasta ahora hemos trabajado siempre en agua, ¿te das cuenta? Siempre Siempre, bueno, pues ahora vamos a traer el material este El material este se llama mossi Su nombre procede de, te comentaba antes, de mous, de la palabra ratón Porque a principios de siglo utilizaban unas cosas de alambre con musgo dentro Donde clavaban la flor La gente, nuestros antepasados floristas lo clavaban allí Y con ello se arreglaban para hacer las composiciones De ahí ha salido luego unos productos, como todos derivados del petróleo Que ahora digo unos pequeños trucos, como siempre, para utilizarlo Se humedece en agua lo primero Exacto, este está humedecido, lo podemos ver y el otro está seco Y luego siempre lo tenemos que colocar en esta forma, siempre, siempre Porque esto está hecho a base de unas celdillas Que se las voy a dibujar un momento Hace unas celdillas así Siempre nos gusta mucho este tipo de trucos Así, hace las celdillas esto Entonces si lo ponemos en esta posición, obviamente el agua se nos va a marchar Entonces siempre tenemos que ponerlo de una forma horizontal Esto es muy importante Bueno, estos consejos a todo el que lo compra en mayor flor Supongo que... Sí, siempre se lo decimos Se lo comentáis Exactamente Y hoy lo que vamos a hacer aquí es un trabajo muy sencillito y muy rápido Ya veréis Vamos a ver Es un trabajo a grupos texturado ¿Por qué llamamos texturado? Porque es muy bajito En el que vamos a colocar nuestras flores justo al ras de la composición Me he atrevido ya a empezar a hacer este tipo de trabajos Porque este, por ejemplo, es muy, muy sencillo Es muy, muy atractivo Y cualquier persona en su casa lo va a poder realizar Qué bonita las flores, ¿no? De colores más... Sí, lo he traído todo a base de tonos rosas Que son como muy, muy atractivos ¿Visuales? Sí, sí, visualmente es fenomenal Vemos que es fácil también lo que es colocarlo, depositarlo en este... Muy fácil, como ves Es muy fácil Y además decimos que no nos gusta, pues lo podemos cambiar Que no... Es la ventaja que tiene Para nosotros ha sido, para el florista ha sido una revolución el poder trabajar con este tipo de material ¿Y a la hora de la conservación? Mucha, porque esto va siempre en húmedo, siempre es húmedo Tiene un nivel de absorción que multiplica por bastantes veces Lo que puede conservar, vamos, absorber agua O sea que aparte de tener flores, claro, siempre tenemos nuestras flores naturales Al no poner agua, una preocupación, digamos ¿Se van a conservar? Pues se van a conservar perfectamente Sí, perfectamente, sin ningún problema Que es otra de las grandes ventajas Poder colocar, poder cambiar Poder hacer esto que estamos haciendo de una forma muy, muy tranquila Como ves es rápido, muy rápido Rápido lo haces tú Ya verás como nuestros espectadores van a poderlo hacer igual de fácil que yo Porque es únicamente procurar hacerlo de una forma más o menos texturada, como hemos dicho He utilizado dos o tres niveles únicamente para que no sea tan monótono A mí no me gustan las cosas tan planas Tan planas, tan estanco Porque en cambio así, si le damos un poquitín de cierta diferencia de niveles Pues sin pasarnos mucho, pues vamos a conseguir un trabajo muy, muy, muy diferente Este tipo de composiciones, Javier, ¿para qué tipo de lugar está pensado? Yo lo utilizaría sobre todo para eso, para un centrito de mesa Ahora vamos a rellenar los espacios con verde Para un centro de mesa a mí me parece lo más adecuado Pero puede ocupar cualquier rincón en nuestra casa, ¿vale? Vamos a darle un toque de... Así está bonito ya de por sí, pero yo creo que con el verde le va a dar un... Nos va a dar frescor, frescor, mucho frescor a la composición Muchos frescor a la composición, ¿ves? Qué color más... Es que ahora de trabajar con plantas naturales, pues la verdad es que los colores... Sí, esto con... La verdad es que es un privilegio Lo que yo hago es un privilegio Pero un privilegio que puede tener cualquier persona en su casa, ¿eh? Porque esto además, como veis, lleva muy, 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 muy poca flor Es un poco siempre en la línea que estamos marcando siempre De que salgan unos trabajos más o menos económicos y fácil de realizar No sé si os gusta... A mí sí El trabajito que hemos creado Estoy dándole un poco de vuelta para que el telespectador lo vea bien Sí, porque a la hora de ser un centro de mesa, evidentemente... Sí, vamos a ponerlo por la parte de delante Si queremos, terminamos de colocar un poco los dos o tres flores que nos han quedado un poco aquí desmaces colocadas Es bueno que tiene este tipo de... Mousy, en este caso, este tipo de... Que nos permite... De elementos, ¿no? Que nos permite... Rectificar en cualquier momento Exacto Bueno, pues este es el trabajo de hoy Vamos a colocar esto aquí para que nos... De como vino la mesa, como está ahora mismo Ya esto ya le da un cambio... Espero que a nuestros espectadores les guste Claro, seguro que sí Estoy seguro de que les va a gustar ¿No sé si nos quieres presentar alguna cosita más? Sí, como siempre vamos a traer una planta Una planta Esta semana... ¿Nos has traído hoy? Os traigo una calatea ¿Calatea o maranta? Bueno, aquí tienes una ficha, como siempre, que traigo En la que vemos que hay varios tipos de... De hojas Sí Hay marantas macoyanas Crocantas De hoja alargada Hay muchos tipos de variedades diferentes Depende del tipo de hoja La hoja se caracteriza por este tipo de dibujos tan particulares Y que en vez siempre normalmente suelen ser de colores rojitos ¿Vale? Necesita obtener siempre mucha humedad De hecho, se hace no con tierra vegetal, sino normalmente con turbas ¿Con turbas? Con turbas, exactamente, el tipo de tierra ¿Qué es exactamente la turba? La turba es una tierra que es mucho más herbácea, digamos Para que nos entendamos No es tan compacta como la tierra vegetal La vegetal es como más negra, más compacta Esta lleva como mucha raíz, más fibrosa, digamos Y luego, os diré también que no la tenemos que tener en sitios súper luminosos Si no, más en sitio, exactamente Dentro de, por supuesto, de interior Pero en sitios más, no tan luminosos Y por supuesto que nunca le dé el sol Directamente Directamente, nunca, nunca, nunca Porque el sitio originario es de Brasil, de las selvas, del Amazonas Entonces allí dentro, en las selvas, obviamente la luz era muy tamizada Una planta brasileña que nos ha traído Pues en este tipo de detalles de la tierra, de las hojas, de los colores Es donde se ven, en ese caso, los profesionales ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo de tierra necesita? Si ustedes necesitan que la planta tenga más, menos sol, más o menos agua Son los consejos que realmente agradecemos Y si quieren que preguntarnos alguna vez algo, que lo hagan A través de vuestro correo A través de nuestro correo, de nuestro Facebook De nuestro YouTube, de nuestro Twitter De lo que ustedes necesiten ¿Alguna pregunta para Javier? Estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta ¿O pueden acercarse también a Mayo? Por supuesto, a través de nuestras tiendas Ahí estamos siempre a través del personal que tenemos Con muchas ganas de que vayan para poderles atender Muy bien, pues muchísimas gracias Javier por acompañarnos un día más Gracias a ti Nos vemos pronto Buenas noches En la 8 Magazine, nos vemos pronto también en la Feria de la Boda Exactamente Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este 8 Magazine De este lunes 16 de enero Nos despedimos con Javier Con esta sección Flores para mi casa Y nos vemos mañana, no lo olviden Aquí en la 8 Magazine ¡Gracias!